Hoy empiezan las multas este fin de semana a los bares que no tengan, y a veces ya se apuran más para la certificación. ¿Ese fin de semana es cuando empiezan a multar ya, alcaldesa? Sí, este fin de semana. ¿Ya no va a haber más? No, informaciones de antier que me dio el secretario, ahorita que al rato que llegue a la oficina, pues vamos ya a cerrar la pinza de lo que se va a hacer hoy en la noche.